Así es, se trata del defensa del Municipal de Pérez Celeón, Daniel Villegas, y también del volante Joshua Navarro, quienes forman parte de la Selección Nacional Preolímpica, que es dirigida por Douglas Sequeira. Ellos son dos de los jugadores que fueron convocados a este proceso, donde llamaron a 28 jugadores que forman parte de diferentes clubes. Ya se iniciaron los entrenamientos de este microciclo, este lunes en la cancha del Complejo Deportivo de la Fede Fútbol. Así que se tiene representación del cuadro de la zona sur del país en esta selección, esta convocatoria que hizo el timonel. Así que esperarían muy pronto tener resultados positivos.